El Brahman de Don José presenta acá en Mercedes Corriente. ¿Hace cuántos años, Petete? La verdad que presente en la familia de Roland, como invitado, creo que hace seis años que estamos participando. Pero acá en Mercedes, hace mucho tiempo que la familia Fernández de Dos Santos estuvo presente en Mercedes, en todo este norte, ¿no es cierto? Bueno, importante que el Brahman se siga vendiendo y que se siga expandiendo. ¿Hay una necesidad? Sí, la verdad que nosotros es como un cariño que uno tiene en el Brahman y la gente está volviendo a usar el Brahman como herramienta de cruzamiento. Venimos haciendo buenos remates, ustedes estuvieron en el Pro Pro también, se vendió muy bien, acá se vendió el Toro también. Seguimos la cadena, en el campo se venden. Contento a los clientes que siguen apoyando y necesitan el Brahman y bueno, también repiten compra clientes que ocuparon nuestra genética, ¿no? Así es, es una cabaña señera prácticamente el Brahman, ¿no? Sí, sí, hace rato que estábamos dando vueltas y como te decía, también siguen los otros remates. Primero tenemos la exposición de Chaco, después de Chaco estamos en la Nacional en Corrientes, rematamos Virasoro, Santo Tomé y la exposición de Misiones. En todos lados estamos presentes y los clientes nos piden el producto, ¿no? Y particularmente en Virasoro anduvieron muy bien, ¿no? Virasoro sí, fue un muy buen remate, hicimos un muy buen promedio, independiente del precio, que para mí el precio no ayuda, pero no modifica, sino que realmente la gente quería los toros, entraban y volaban los toros, la gente se peleaba por hacerle ofertas y sobre todo la cantidad, hay pocos remates en el país que se venden bastante cantidad, nosotros vendimos, en la sumatoria en Virasoro vendimos 25 toros y realmente eso es bueno y la gente hoy sabe, Virasoro se busca Branco Colorado, Virasoro se busca Brahman, que hay cantidad para elegir, algo de Bradford tenemos, pero acá en Mercedes se busca Bradford, ya se sabe que en Mercedes hay Bradford y nosotros estamos con la cuna del Branco y realmente es la cuna del Brahman, ¿no? en Virasoro y eso es lo que estamos reviviendo, que año a año la gente sepa que en Virasoro hay cantidad de Brahman y bueno, calidad, dice el comprador si hay calidad, nosotros tratamos de darle la calidad y se ve que había calidad porque lo pujaron muy bien y lo pagaron muy bien, ¿no? Y acá en Mercedes pudiste traer dos toros ahora para el remate del Tigre. Sí, por supuesto, siempre acompañando, ustedes saben lo que sale el flete, el trasladarse, pero la gentileza de la familia Roldán con la invitación desde un principio, nosotros queríamos participar y acompañarle, no pude comprar hoy toros Bradford, pero también somos consumidores de los toros Bradford de Elio, los toros Jereford, realmente es un privilegio para nosotros estar acá, aprovecho la oportunidad para agradecer a la familia Roldán la invitación y nos sentimos como en casa nosotros. Bueno, Petete, gracias, saludo a todo el equipo y especialmente a tu padre que, bueno, es la segunda generación, tu papá, vos sos la tercera, ¿no? Sí, la cuarta, soy la cuarta. La cuarta. La cuarta generación, la tercera sí en cría de Brahman, pero, perdón, la quinta soy en cría de animales en Mirasoro, en cría de Brahman sí la tercera y muchas gracias, y bueno, gracias a ustedes por siempre estar también apoyándonos a nosotros. Doctor Carlos Roldán y Doctor Rodrigo Roldán, ¿cómo están? Hola Isabel, ¿cómo estás vos? Bueno, nosotros la verdad que contentos, acaba de terminar el remate. En primer lugar, agradecer la compañía de ustedes que año a año siempre vienen y siempre nos están acompañando y nos tienen presentes. Y bueno, en segundo lugar, la verdad que una alegría importante al haber terminado el remate con, creo que, buenos promedios y vendiendo prácticamente la totalidad de la hacienda. Bueno, Carlito, ¿no cambian de puesto ustedes, no? Vos siempre vendiendo y el otro trabajando realmente. Sí, la verdad que, bueno, es un equipo, papá está en el campo todo el año, nosotros nos ayudamos lo que podemos y, bueno, indudablemente al remate no vamos a faltar y siempre estamos, pero ya cada uno tiene su rol y su actividad dentro del campo y creo que es la forma para trabajar en conjunto y que nadie pelee como nadie. Nos dividimos, a Carlito siempre le gustó mucho la parte comercial, se desenvuelve mejor con los clientes, es una realidad, maneja mejor el negocio con los clientes y entonces cada uno tiene su rol. La verdad que nos complementamos bien, creo que eso es una virtud, ¿no?, que tenemos para trabajar en conjunto. Dos años de remate, Carlito, ¿te acordás vos? Sí, este es el remate número 28 con Boicochea y después hay 10 años más con la firma Alegre, o sea que el Tigre tiene 38 remates acá en la Sociedad Rival de Mercedes. Bueno, nosotros hace 15 años venimos cubriendo el remate del Tigre, el primer remate que asistimos como corrientes con Botá, es el remate del Tigre y ustedes ya comenzaban a andar despacito. Y bueno, como dijo Rodrigo, nos han acompañado siempre, son muchos años de trabajo en conjunto, llámese publicidades, coberturas, y eso sin duda a nosotros también nos ayuda porque nos proyecta a todo el país y eso permite que la gente en diferentes latitudes conozca lo que estamos haciendo y más de una vez el año siguiente a raíz de ver el programa vienen, así que eso sin duda ayuda mucho. Rodrigo, hablamos un poquito de los promedios, ¿puede ser? Sí, bueno, el gráforo anduvo muy bien, el 3 octavo hizo 98.500, el media sangre 75.000 pesos, el Jerefor 65, el Aberdinangus que siempre nos acompaña Alejandro Guiroy, hace muchos años realmente un muy buen Aberdinangus siempre trae el remate, este año hizo 69.000 pesos, y la vaca preñada 29.500. La verdad que creemos que el promedio es aceptable, razonable, un poco mejor de los que esperábamos, así que estamos contentos. Bueno, felicitaciones a los dos, sigan adelante, tienen un espíritu de trabajo fenomenal, aunque antes no lo demostraban, pero ahora lo vemos, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Amigos, llegamos al final, nos encontramos la próxima semana con mucho más corriente con vuestras, entonces muchas gracias.